¿Cómo estamos? ¿Me escuchas bien? ¡Sí! ¡Qué cambio! Perfecto. Bueno, hoy vamos a trabajar paz en medio de la incertidumbre. ¿Qué tal este tema tan lindo? ¿Tú quieres comentar algo acerca de tu experiencia con la incertidumbre y de cómo poder empezar a trabajar ese estado de paz, de quietud, de permanecer en el ojo del huracán, aún sin saber qué va a venir? Bueno, pues, gracias a todos por estar también a ti. La incertidumbre es parte de la vida y eso fue lo que yo pude como entrar como en contacto gracias a varios maestros, guías que he tenido en la vida. Aunque lo escuchaba, no lo entendía. Así que un día simplemente me rendía a aceptar que yo no tengo ni nadie tiene la capacidad de saber qué es lo que sigue a algo. Nadie va a saber cuál es el siguiente paso, la siguiente situación. Entonces, por más que yo tenga una estructura de ingeniería, de diseño, de licenciatura, si tenga todos unos títulos dentro de mí, eso nunca me va a dar la seguridad que busco ni la certeza absoluta de que siempre va a suceder lo que yo digo o creo o predigo. Entonces, la incertidumbre es parte de la vida. Cuando yo acepto la naturaleza de la vida, acepto la incertidumbre. Pero la incertidumbre, como el diccionario la dice, pues deja muchas incógnitas en la mente. En cambio, si uno le cambia el matiz a lo que es el diccionario o lo que es la cultura, incertidumbre es oportunidad, incertidumbre es causalidad, incertidumbre es sorpresa. En vez de tener miedo a eso, más bien me abro a decir, bueno, pues qué más hay por descubrir o qué más hay por vivir. Entonces, la ansiedad del control del plan A, B, C, C, Z y todo el abecedario va, porque al final nunca lo vas a tener en tus manos, jamás. Sí, ese hecho de temer a la incertidumbre. Yo creo que justamente venimos de unos años en los que nos dimos cuenta que en realidad, como humanos, es poco lo que podemos controlar a nivel externo. Saben, no podemos controlar el clima, la economía, temas políticos, relaciones con los demás o cómo se tratan los demás. Eso está fuera de nuestro alcance. Y yo creo que todos lo vivimos en el 2020 y de allá para acá hemos venido trabajando justamente ese tema de empezar a soltar el control. Y me gustaría acotar que lo único que nosotros podemos en realidad controlar, si se quiere, es nuestra mente y nuestra reacción frente a diferentes cosas. Y yo soy partidaria de fluir con la incertidumbre porque, de alguna manera, cuando tenemos el plan A, B, C, D, hasta la Z, tenemos una expectativa de lo que puede llegar a suceder. Y a veces lo que sucede supera la expectativa de una forma positiva porque estamos en un universo cuántico de muchas probabilidades. Entonces, yo diría desde este lado, desde esta orilla, la invitación es dejarse sorprender, dejarse penetrar por la vida, dejar que la vida te traiga opciones, posibilidades, aprendizajes, enseñanzas. Y hacer las paces con ello. No pelear contra lo que la vida amorosa y generosamente nos da. Siento que, de algún modo, todo lo que se nos presenta, experiencias de diferentes tipos, nosotros las calificamos para comenzar. Les ponemos, bueno, malo, me gustó, no me gustó, la vida simplemente da para enseñar, para pulirnos, para que comprendamos cosas. Entonces, desde este lado, esa es la invitación. Abrirse, disponerse, entregarse, en que la vida te penetre y tú te puedas integrar a lo que está pasando. Así es. Así es. Esa invitación es muy grande porque ahí entra a lo que llamamos vulnerabilidad y me parece que es muy importante también. Pero antes de poder entrar a explorar lo que es vulnerable un ser humano, está bueno rendirnos a dejar de pretender que tenemos las cosas claras. A dejar de luchar. Porque cuando hablamos de un centro del huracán, el centro del huracán es muy tranquilo, es muy calmo. Uno de mis grandes maestros y amigos, Maja, él es un experto creando esas sintonías donde uno tiene conflicto interno para uno traspasarlas. Entonces, yo veo que la incertidumbre es la posibilidad de pulirme como un diamante. Entonces, ese conflicto, esa fricción, esa incomodidad, no está siendo nada más que la abrasión que necesita mi ser para poderse volver mucho más brillante lo que es. Pero si juego a la conducta regular, social, que todo tiene que estar bien, bonito, de colores y corazones y unicornios que están ahí, pues siempre va a ser muy complejo porque la espiritualidad se vuelve a ser un negocio de bienestar de uno. Siéntete bien y sé feliz. Piensa en felicidad. No, joder, en este momento no puedo ser feliz. Piensa en positivo. No, no me sirve. Positividad tóxica. Positividad tóxica, exactamente, porque estás negando todo lo que está en la vida. O sea, entonces la incertidumbre no es una contradicción en absoluto, sino es más bien la forma en que tú vas a aprender cómo surfear las olas de la vida. Entonces, tu incertidumbre es tu tabla de surf, realmente. Si tú te montas a tu tabla de incertidumbre, tú no sabes cuál es la siguiente ola, si hay tiburón, ballena, si hay alguien enfrente o no. Tú solamente vas a saber que vas a tener que tener el equilibrio, la confianza y la fe para poder arquear y poder andar en esa ola. Si no, siempre vas a estar así, intoxicado. Y es muy lindo esto porque aquí podemos ver cómo nuestro cuerpo se genera todo el tiempo tensión. Entonces, seguramente con toda la respiración, con todo lo que hemos hecho, van a empezar a descubrir cosas de por qué estoy siempre así. Sí, pero creo que en mi mente que siempre estoy feliz, sí, pero siempre estoy con cara de puño, ¿no? ¿Qué está detrás de eso? Sí, qué lindo, qué lindo. Hoy quiero retomar con todos ustedes el ejercicio básico de respiración completa que hicimos al inicio y después vamos a hacer un movimiento de respiración con integración de movimiento corporal que se llama prana mudra. Prana es energía vital y mudra porque vamos a estar haciendo un gesto con el cuerpo. Entonces, voy a volverles a recordar cómo era la respiración completa. Por favor, pónganse la mano derecha de su corazón. La mano izquierda va a ir como sobre el ombligo. Cierren por favor sus ojos. Dejen que su mentón repose paralelo al piso. Busquen que su espalda esté alargada. Relajen sus hombros, alarguen el cuello. Dibujen una ligera sonrisa en su rostro para que ese cerebro y su sistema nervioso se integra el ejercicio de una forma amable y empiecen a secretar químicos para su bienestar. Es increíble cómo un simple gesto con tu cara puede comenzar a alterar la química del cuerpo. Entonces, una sonrisa desde el corazón que se dibuja en tu rostro. Cuando inhales, permite que tu ombligo comience a expandirse, que tus costillas vayan hacia los lados. Nota cómo tu pecho va ligeramente hacia el frente. Y al exhalar, nota nuevamente el desplazamiento de todos tus órganos, cómo se comienza a contraer hacia el centro, el tronco, toda la caja torácica. Nota esos movimientos de expansión física, energética. Observa tu respiración. Busca hacer la cíclica que tanto la inhalación como la exhalación duren exactamente el mismo tiempo. Nota cuántos segundos tardas inhalando y exhala exactamente en los mismos segundos. Sigue manteniendo esta respiración. Abre tus ojos y vamos a empezar con nuestro movimiento de prana mudra. Entonces, cuando inhales, llevas tus manos con los deditos hacia abajo. Inhalas llevando tus manos arriba de la cabeza y al exhalar un círculo grande con tus brazos hacia afuera. Inhalas, llevas las manos al frente de tu pelvis, dedos hacia la tierra. El movimiento ascendente va con la inhalación y cuando expandes tus brazos hacia afuera, sucede la exhalación. Esta respiración permite que vayas limpiando todo tu circuito, todo tu cuerpo energético, tu aura, tus nadis. Entonces, hazlo a tu propio ritmo, inhalando y expandiendo la energía, jalando energía desde la tierra. Esa polaridad de carácter negativo y al exhalar permite que la polaridad positiva vaya de nuevo hacia la tierra. Somos electromagnéticos, la energía cósmica positiva, la energía cósmica positiva, la energía de polaridad negativa que ingresa a través de nuestros pies o de nuestro chakra raíz. Unarjara, regálate tres más, a tu propio ritmo, con tus ojos cerrados, intencionando para que cada respiración te vaya llenando de energía vital. Energía vital que te permita sentir confianza en la vida, confianza en tus capacidades y en tus habilidades. La vida siempre te pone situaciones que tú ya estás preparado o preparada para resolver, para transitar. Última, vamos. Inhalo profundo y vamos a exhalar con la letra A. Aaaaaah. Y deja tus manos con las palmas hacia arriba sobre tus piernas. Relaja tu lengua en la boca, relaja el cuerpo. Y dispón todo tu ser, toda tu atención para seguir las instrucciones de Cristian en la meditación. Consciente de que estoy consciente de mi respiración. Tomo una inhalación completa y profunda observando el espacio que ocupa mi cuerpo en este espacio. De el movimiento energético que ahora puedes ser un poco más consciente de cómo fluye a través de tu cuerpo físico. A través de tu espalda baja, media y alta. Cómo llega hasta el tope de tu cabeza. Consciente de que estoy consciente de mi inhalación y mi exhalación. Acepto en tu mente aceptación. La aceptación para tu mente es entendimiento. Entiendo que he intentado controlar, gestionar, manejar. Llamarlo plan A, plan B, plan Z. Y aún así cosas suceden. Acepto que en la vida suceden cosas. Y que a través de mí las experimento. Consciente de que estoy consciente de mi respiración. Date el permiso de aceptar y entender que en la vida suceden cosas. Y a través de ti se experimentan. No es que a ti te sucedan. Es que tú las vives como tuyas. Pero en la vida suceden cosas. Consciente de que estoy consciente. Rindo la atención que haya en mi mandíbula a través de una exhalación consciente. De mi cuello, hombros. De mi plexo solar, manos, pies. Ángulos, perineo, genitales. Y continúo acepto. Que en la vida hay incertidumbre. Y que con esta aceptación y entendimiento. Puedo estar disponible. A utilizar, aplicar, ejercer mis herramientas ya cultivadas. Mis virtudes ya florecidas. Y en tu mente, haz una pregunta. ¿Cómo puedo sorprenderme ante la vida? Esa pregunta te invita a la inocencia de estar disponible. A la confianza de que sea lo que sea que estés viviendo. Tienes recursos mentales, vitales, físicos y sociales para poder ir hasta el origen de la fricción o del pretexto que la vida te ha puesto a través de su incertidumbre. Consciente de que estoy consciente. Date el permiso de observar las veces que quieres ir a contracorriente del flujo de tu vida. Donde todo el escenario te dice, no es por ahí. No funciona, no fluye, no hay sintonía y aún así vas nadando a contracorriente. Cuánto sufrimiento te generas a ti, a tu mente, a tus emociones cuando luchas en contra de la vida. Así que date el regalo de comprender que no hay nada que luchar. Me perdono por querer ir en contra del flujo de mi vida. Me perdono por ser tan duro, tan dura, tan exigente conmigo misma, conmigo mismo. Me perdono no para darle la razón a alguien o algo. Me perdono para dejar de luchar en contra de la vida, de la incertidumbre. Acepto que hay más por descubrir si estoy disponible a descubrirlo. Y ese perdón te invita a rendir tu autolucha constante. Ese diálogo de esto no debería pasar, no es así, es injusto, justo. En la vida suceden cosas. Y tú las experimentas. Acepta lo que está sucediendo dentro de ti. Sin pretender cambiarlo. Y haz una respiración completa, profunda. Soltando la tensión. Permitiéndote observarte. En el sabor que brinda el perdón. En la textura que genera el perdón. Me perdono porque comprendo que luchar no me da experiencias distintas. Me mantiene en las que ya conozco. Acepto que la incertidumbre es el flujo mismo de la vida. Que es mi tabla de surf. Y que hoy puedo elegir montarme en ella. Cualificarme para saber cómo poder surfear mi vida con mis pensamientos, mis reacciones, mis dolores. Mis propias frustraciones, que esas no le pertenecen, al flujo de la vida. Así acepto abrazar mi naturaleza y la naturaleza de la incertidumbre de la vida. Y la pregunta, ¿cómo puedo sorprenderme cada día con lo que no sé qué va a venir? Pero estoy dispuesto a disfrutarlo. Inhalo profundo. Visualiza una luz azul en el entrecejo que llega hasta el tope de tu cabeza. Shanti. Paz. Si es necesario, con tu dedo puedes tocar tu entrecejo y llevarlo hasta el tope de tu cabeza. Visualizando esa luz azul. Paz. Shanti. Shanti. Paz en sonido inscrito. Sh. El sonido que purifica como una cascada, como el viento. Ah. La conciencia presente en la tangible. Ti. La manifestación de una acción elevada. Eso traduce Shanti. Paz. Inhalo profundo y exhalo con la vocal A. Ah. Ah. Trabando con conciencia el espacio que ocupa mi cuerpo en este espacio. Y observando que ahora hay una ruta mucho más amplia de la que antes, quizás, percibí. Incertidumbre igual a vida. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Vida no es control. Vida no es gestión. Vida no es todo lo que mente dice. Vida es todo lo que aún no he podido descubrir. Además, la naturaleza de la vida es cambiante, ¿no? Somos cambiantes nosotros, cambiante la naturaleza. Por allá había un proverbio que dice que nunca te bañas en el mismo río. Bien sea porque tú no eres el mismo o porque el río no es el mismo. Entonces, ¿por qué querer que todo permanezca igual? Qué bonita meditación, mi Cris. Gracias. Qué bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Digamos que, mira, una de las enseñanzas así como básicas en la UANES, me acuerdo, a mamá me los decía, era ver te hace libre. Y sí, pero hay que tomar acción después de lo que ves, ¿no? Entonces, si yo veo, siempre lo que hago es el mismo lugar donde estoy. Y me mantiene ahí. Pues ya veo mi mecánica, pero debo tomar acción. Y la acción es aceptar que la incertidumbre es parte de la vida. Que no hay manera de que sea distinto. Porque todo está en evolución. Lo acabas de decir perfectamente. Todo está en movimiento, porque quiero que sea estable, estático. Nunca lo voy a hacer. Me encantó el mantra de hoy. ¿No lo recuerdas otra vez? A ver, ¿cuál sería el mantra de todos? El de permito mirar la vida con ojos de sorpresa, con ojos de inocencia. Sí. Hoy elijo mirar la vida a través de la inocencia para sorprenderme con ella. Hoy elijo ver la vida a través de la inocencia para poder sorprenderme con ella. La inocencia no es ser uno, no es no ser un adulto. La inocencia es ser un adulto sano. Un adulto que no se ha dejado a corromper. O que su corrupción de no querer sentir la ha podido sanar. Entonces, si estoy disponible a sentir y a vivir, la inocencia siempre va a sanar cualquier herida. Porque se da cuenta que no es personal. Que en la vida suceden cosas. Que a través de ti las experimentas. Y que tú eres el único con la capacidad de sanarlo. Qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias a todos por acompañarnos por aquí. Vida con propósito escribió el mantra de hoy. Y el cabalier Pipo Lucecita escribió gracias, gracias, gracias. Incertidumbre igual a vida. Muchas gracias a todos. Seres lindos que nos acompañan en este ejercicio de cultivar la presencia. En la medida en que estamos presentes, podemos ser un factor de cambio. Porque somos desde aquí el cambio que queremos crear en nuestra realidad de forma consciente. Entonces, gracias a todos por unirse. Gracias, Chris, por dirigir este ejercicio de una forma tan amorosa y tan dulce. Y pues esperamos verles mañana. Ustedes saben que este es un ejercicio de nueve días. Paramos domingo y lunes por temas técnicos. Pero aquí estamos de nuevo. Así que esperamos. Nos acompañen en los... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!